Hola a todos y bienvenidos a mi canal, hoy les voy a mostrar hacer una birra de res como la hacemos nosotros, mi mamá me enseñó esta receta como varias de las que me ha enseñado, bueno pues este, esto es lo que vamos a necesitar, como yo nada más voy a hacer poquita aquí tengo tres pedazos de lo que es espinazo de res, esto le da muy buen sabor a la birria, ok, ustedes pueden usar la parte de res que ustedes gusten son tres pedacitos y un chamorro, ok, este chamorro lo voy a cortar quizás a la mitad porque pues está muy grande y para dejarle el huesito porque pues es el que da sabor, pero ustedes pueden usar la parte de la res que ustedes gusten la vamos a poner acá en la olla, ok, primero ahorita voy a poner estos y después voy a partirla nosotros, estos ya los los lave, ok, ya que haya hervido, ya que se empiecen a salir las toxinas de la carne la vamos a, los vamos a sacar y la vamos a bajar, ahorita le tengo más o menos alto, ok, para que hierva y le pueda sacar yo todas las toxinas, toda la suciedad, la sangre y eso que se unta, ya después le voy a poner un pedacito de cebolla y un diente de ajo y sal al gusto como pueden ver ya le limpié lo más que pude, ahí está, ahora ya le vamos a poner la cebolla y el ajo ya le bajé, vean, para que pues se vaya cociendo y ya le vamos a poner la sal al gusto ok, ahí está vamos a dejar que se cose hasta que esté grandita y ahorita les voy a mostrar la salsa para los, para la salsa estos son los chiles, aquí tengo como 8 chiles de árbol recuerden que eso es para que en chile si no quieren también costo ponganle menos 2 puya también es para que pique, un pedacito de chile pasilla, nada más un pedacito pequeño y 4 chiles california, este nada más es para que le dé color que lo vamos a poner a cocer y ahorita ya les digo con que es lo que se va a moler y ya que está la carne se lo vamos a incorporar bueno los chiles ya se cocieron, ya los puse aquí esto que se ve aquí es nada más porque hice tantito arroz y pues nada más la enjuague un poquito pero pues no pasa nada, así es que no se preocupen bueno lo que vamos a necesitar es, voy a empezar de acá 2 clavos de olor, 2 pimientas chicas como media cucharadita de cominos para la cantidad que yo voy a hacer ok un poquito de ajonjolí, como una pizca más o menos una hoja de laurel grande, un diente de ajo y el secreto de mi madre es un poquito de ajenjibre molido ok, o jengibre como le llamen vamos a poner todo aquí y lo vamos a moler ahí a ver si puedo ahí está lo vamos a moler bien molido ok, bien molido y ya después que esté la carne lo vamos a colar se lo vamos a colar a la carne y ya le vamos a agregar un poquito de nor suiza o sal si es que gusta y obviamente el agua verdad, si no pues como lo vamos a moler ahí está, ven bueno pues ahora si a moler bueno pues aquí la carne ya se coció, le quite un poco de agua eso ya depende de ustedes que tan aguado lo quieran, quieran la birria hay gente que lo quiere con caldo, hay gente que lo quiere nada más enchilada pero pues yo lo hago a medio ni muy aguado ni muy espeso vamos a colar la salsa que molimos la voy a colar le voy a agregar más agua si es que le falta un poquito más de caldo ok ahora pues la voy a colar aquí y le voy a agregar nor más o menos tres cuartos de cucharada o eso es al gusto si no quieren usar nor usen sal ya le incorporé la salsa y le puse así un poquitito de de agüita casi casi nada les vuelvo a repetir es como ustedes la quieran vean aquí nos está tapada la carne y así está más o menos el caldito ahora nada más la vamos a tapar y pues que hierva y que se incorpore bien rico el sabor y ahí ya le pusieron ya todo y esta esta salsa la pueden usar para la birria de chivo también incluso birria de pollo mi papá hace una birria de pollo que está riquísima pero esta es de res esta es mi favorita y espero les haya gustado tratenla y cada quien la hace a su manera esta es la mía como les digo mucha gente lo hace que quede un poquito nada más enchilada la carne o con más caldo de este y lo hacen en tacos en platos se la comen con cuchara o en tacos o como gusten ok ahorita ya nada más vamos a esperar y ya después les voy a mostrar el plato ya servido ya está vean ya se sazonó ya lo probé y pica un poco y ahora es servir pues ya aquí está servido el plato vean así lo comemos nosotros con un poco de arroz una rajita de jalapeño de chile en vinagre o chile en vinagre entero como gusten cilantro picado cilantro picado y un poco de cebolla picada y limón bueno pues espero les haya gustado y pruébenla y pues claro sus tortillitas también calientitas y a comer bueno pues nos vemos en el próximo video subscríbanse dedito arriba si les gustó compartan mi video y nos vemos bye